Hey que tal como están aquí venimos con el siguiente capítulo de Hero of the Time ahora sin más vamos con la renuncia de derechos ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor está en la descripción. Capítulo 4. Preparativos para la aprobación entonces, ¿qué tienes en mente? De mi oído sale la voz quizás inquietante de Fels, transmitiéndose a través del óculos escondido detrás de un mechón de mi cabello. En mi cadera hay un bolso decente, lleno hasta el borde con una cantidad de valís que habría hecho que Lily me siguiera durante una hora o dos. Como los beneficios de tener al oro uranos, dios del gremio, como tu deidad patrona dando un ligero tintineo con cada paso que doy, me aseguro de estar atento a cualquier gente de ojos furtivos mientras me cubro completamente con el vellocino. Y al mismo tiempo, trato de recuperar el delicado juego de pies que aprendí en el lejano oriente, tomando el tintineo de la moneda, o la falta de él, como un indicador de éxito. Aunque le hemos dado rienda suelta a sus fondos, ciertamente espero que no esté planeando dirigirse al distrito del placer a primera hora de la mañana. Levanto ligeramente el dobladillo de mi capa y susurro en el cristal de mi cuello. Por supuesto que no. Soy un hombre tomado. Ah. No tienes que preocuparte por ser insensible ni nada por el estilo, Fels. No voy a tener un colapso porque te burlas un poco. De hecho, adelante, mantendrá mi ánimo alto. Estás muy alegre hoy. Soy el mismo de siempre, Fels. Pero diré, hablar con mi diosa reafirmó muchas cosas para mí, y verla sana y vibrante fue un alivio, en cierto modo. Ya que dices que puedo burlarme, seguiré adelante y mencionaré que estuviste al borde de las lágrimas varias veces durante tu reunión. Algo, pero estoy bastante seguro de que no se notaba en mi cara. Tal vez esté fuera de lugar que un esqueleto diga esto, pero me estás haciendo sentir bastante morboso e insensible, bromeando sobre tu estado mental. Solo estoy siguiendo tu consejo, Fels. ¿Mi consejo? Hablaste de eso una vez, de cómo llegaste a lidiar con tu inmortalidad. Un oscuro sentido del humor, restando importancia a la realidad que estás obligado a aceptar. De alguna manera engaña al cerebro, dijiste. Como esqueleto, me temo que no tengo cerebro para engañar. Bueno, lo hago. Aunque, no me atrevería a comparar mi situación con la tuya. No nos desviemos demasiado y volvamos al tema que nos ocupa. De nuevo, ¿qué tienes planeado? Fels, soy un aventurero. Cuando los aventureros tienen dinero, es sexo, comida, suministros o equipo, a veces todo a la vez. Aunque lo reiteraré, no voy a burdeles. Todo a la vez. Aparentemente hay un burdel en el distrito del placer que también funciona como una armería. Muchos aventureros tienen fetiches por armaduras o armas específicas, por lo que escuché. Ah, el Filthy Sterell. Soy consciente. Oh, eso es sorprendente. Pero de todos modos, solo estoy comprando una armadura. De una tienda real, por supuesto. ¿Y tú? ¿Has hecho lo que te pedí? He buscado en las cajas de seguridad de Ast Street y he localizado la que pertenece a tu prum. Ha sido una tarea ardua, debo decirte, pero ya está hecha. Gracias, Fels. ¿Y qué hay de la familia Ishtar? No he podido encontrar nada que demuestre su participación en los restos de Evirus. ¿Hay alguna forma de que puedas reducir mi búsqueda? Lo siento, pero solo me enteré de la participación de la familia Ishtar después de que fueron derrotados, así que no estoy seguro de lo que deberías estar buscando. Tampoco estuve muy involucrado con la situación de Evirus, así que no estoy seguro de lo que estaban haciendo en ese momento. Así que dijiste, de cualquier manera, he seguido adelante por ahora y actualmente estoy buscando en los alojamientos de Lord Dionysius. Todavía tengo que encontrar algo, pero todavía tengo un lugar más para ir. Justo cuando Fels termina de hablar, me doy cuenta de que una puerta familiar se asoma a la vuelta de la esquina. Está bien. Buena suerte Fels. He llegado a la tienda, así que me pondré en contacto contigo más tarde. Fels escuchó que Oculus transmitía el sonido de una campana, del tipo que se encuentra en las puertas de las tiendas, antes de que se silenciara, dejándolo concentrado en la tarea que se le había encomendado. Pensar que un niño de 14 años me daría órdenes, claro, tenía experiencia mental, pero la apariencia joven e ingenua de Bellecranel traicionó por completo cualquier idea de experiencia. El gran sabio, la sombra del gremio, siendo ordenado por lo que parecía ser un chico de campo preadolescente. Pensar que alguien podría entrar y convertirse en capitán de la familia Uranus en un día, aplastando las molestias en el fondo de su mente, Fels corrió, o más específicamente hizo lo que él consideraba correr. Caer en una sombra y reaparecer en otra. En algún momento de su larga existencia, esto se convirtió en la norma sobre correr. Era simplemente, mucho más eficiente. Por no hablar de Sigido. La bodega es pronto. Y con dicho movimiento sigiloso, ahora se acercaba a otro edificio que se sabía que era dueño de Lord Dionysius. Una bodega de vinos alrededor del borde de horario, una estructura humilde pero cuidada que encajaba con el apodo de uno conocido como el dios del vino, bueno, en horario, Lord Soma era conocido por el vino, pero independientemente. La estructura era inocua, construida con el mismo ladrillo y mortero que se usaba en toda el área, pero con la observación se hizo evidente el cuidado que recibió. Ningún otro edificio en el área tenía paredes tan cinceladas, una vida vegetal tan vibrante floreciendo en su porche delantero, ventanas tan limpias y claras, y, sin embargo, sabiendo lo que sabía ahora, la estructura no parecía más que siniestra para Fels. Y después de más observación, el rostro amistoso comenzó a agrietarse en los ojos inexistentes de Fels. Las cortinas estaban hechas de lana de sábalo, conocida por ser casi impenetrable a la luz. Las paredes bien cuidadas no se limpiaron, sino que se mantuvieron por seguridad. Cuando metió la mano en la pared, Fels pudo decir de inmediato que eran gruesos y densos, a un nivel generalmente reservado para los tesoros de familia. Había estado adentro antes, y realmente era sólo una bodega. Sabía a ciencia cierta que este no era su tesoro, a menos que la familia Dionisius preservara sus fondos como vino. Las plantas, aunque inocuas, se colocaron de manera que un intruso dejaría marcas, rodeando las ventanas con enredaderas y cubriendo el porche. Un rostro exteriormente cordial que rodea un interior protegido, ocultando lo que realmente se gesta en el interior. Sabiendo lo que les dijo Bellecranel, Fels no podía pensar en otra cosa que no fuera que el edificio realmente reflejaba a Dios. Eño. El destructor de la ciudad en la lengua de Dios. Pensar que un Dios tan inocuo y sin problemas desea la destrucción completa, normalmente, Fels habría dudado de tal acusación. Sin embargo, después de que el mismo Uranus confirmara que Bellecranel estaba diciendo la verdad, y después de ver su falna, había poco espacio para negar. Sin importar la tarea imposible de engañar de alguna manera a Uranus, la falna inscrita en la espalda de Bellecranel no podía mentir. Y como tal, en el momento en que Fels confirmó que no había nadie dentro, no dudó en buscar algo incriminatorio. El hecho de que supieran que Lord Dionysius estaba planeando la destrucción no significaba que pudieran arrestarlo sin evidencia real. Si lo intentaran, la postura imparcial del gremio sería destruida y la estabilidad de horario se vería afectada. Por supuesto, existía la opción de presentar a Bellecranel ante los dioses y hacer que dijera la verdad, pero esa sería sólo una última medida realizada con dioses seleccionados que sabían que eran dignos de confianza. Por revelar a Bellecranel, y el hecho de que tenía conocimiento del futuro, era información que absolutamente no podían permitir que se difundiera. Evilus no es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Fue una medida en la que insistió el propio hombre. Para mantener al verdadero enemigo en la oscuridad. Pensar que tanta maldad se está gestando más allá de horario. Porque, según Bellecranel, su mayor enemigo no eran los restos de Evilus, Enyo, ni la mazmorra o los seres que se gestaban en sus profundidades. Pensar que el apocalipsis es más insidioso de lo que jamás se concibió. Cells hizo una pausa por un momento, luego volvió rápidamente a su búsqueda, sintiendo una sensación de urgencia por el conocimiento que se agitaba en su cabeza. Entre las palabras del futuro de Bellecranel, había cosas que la mente de Cells apenas podía comprender, con las que apenas podía razonar, incluso después de que Ouranos declarara que el hombre era sincero. Enfrentándose a posibilidades que incluso su antiguo conocimiento y sabiduría no podían imaginar, Cells se encontró moviéndose cada vez más rápido, como si el mundo mismo estuviera en un reloj. Pensar, habría seres que siguen al apocalipsis mismo. Se detuvo. Esas eran cosas fuera de su alcance a partir de ahora. Aquí, debería concentrarse en la tarea que tenía entre manos, ya que Evilus era, sin embargo, una amenaza. Así que Cells dejó de pensar y, en cambio, movió su cuerpo por instinto para realizar de manera simple y eficiente la tarea en cuestión, un truco de la mente que había dominado a lo largo de los años. Y continuó de esta manera hasta que el óculos debajo de su capa, comenzó a emitir un tenue brillo, señalando una llamada. Así que el niño capitán llama. Bueno, estoy a punto de terminar. Rápidamente atravesó el piso y comenzó a viajar a través de las sombras de los edificios de horario, moviéndose sin previo aviso. Y una vez que comenzó a correr de nuevo, dirigiéndose hacia otro destino designado por Bellecranel, esa molestia en la parte posterior de su cabeza regresó. Un constante y molesto latido latía en la parte posterior de su cráneo. Cells pensó que, si todavía tuviera piel, su rostro estaría torcido en una mueca. Para deshacerse de la sensación persistente, recordó la breve conversación que tuvieron y comenzó a repasar los hechos en su mente. Un sentido del humor oscuro es ciertamente algo que uso. Si mi futuro yo realmente le dijera eso, debo haber confiado en él lo suficiente como para hablar de cosas misceláneas, la forma en que navega por horario es como un local, y ciertamente usa atajos a menudo. Sin embargo, eso podría atribuirse a un buen sentido de la dirección o del tiempo al estudiar el mapa. Sin embargo, su falna no puede mentir, y por lo que está escrito allí, es difícil negar su reclamo de viaje en el tiempo. Sus palabras y conocimientos son honestos. Sin embargo, eso por sí solo no es, Estia-sama parecía parecer algo en él, y ciertamente tuvo una reacción de apariencia genuina al conocerla, pero eso podría ser una actuación increíble. Aunque la mayoría de los dioses sin duda verían a través de falsedades superficiales de comportamiento, Estia-sama es nueva en Genkai, Sin embargo, ¿Qué hay de Ouranos? Pensar que cualquier mortal podría mentirle a Ourano o engañarlo con un acto es, en el mejor de los casos, fantasioso. En ese caso, ¿Qué hay que decir? Si dice la verdad y no hay acto, ¿Qué hay que decir? Sin embargo, incluso después de repasar todos los hechos en su cabeza, la sensación persistente permaneció. Tal vez debería hablar con Ouranos sobre esto. Al este de la calle. Ciertamente no es un lugar que frecuente a menudo en el futuro. ¿O es mi vida pasada? De cualquier manera, recuerdo que Lily a menudo tenía negocios en estos lugares, particularmente cuando tratábamos de recopilar información sobre los Xenos, la familia Freya, Evilus y demás. Por lo general, iría sola con solo algunas herramientas y su disfraz de Cenicienta como protección. Sin embargo, sería una mentira decir que estaba mal equipada. La carga ligera la hacía a Agiliera Ávil con sus herramientas, sin mencionar las capacidades de cambio de forma de Cenicienta. Pero a pesar de eso, todavía me preocupaba. Especialmente cuando íbamos contra Freya a familia. Pero, la única vez que intenté ir con ella, me dijo, un lugar como Ast Street, o al menos los lugares que voy a visitar, no son aptos para alguien como usted, Belle Sama, por favor, déjeme esto a mí. Estoy seguro de que la mayoría de la gente no conoce esas cales. También como yo. ¿Cuándo fue, exactamente? ¿Cuándo exactamente, dejó de oponerse? Bueno, de cualquier manera estoy aquí ahora. Caminando por los callejones traseros de Ast Street, puedo sentir claramente el cambio en la atmósfera. Botellas vacías apiladas en los rincones, con un olor leve y acre que recuerda al vómito. Una ventana de vidrio que está rota en el borde, justo donde está la manija. Una camisa sucia y desgarrada tirada en la calle, tirada sin importar dónde terminó. También llamarlo los barrios bajos sería una mentira. No hay barrios marginales en horario. Solo áreas menos ricas, e incluso las peores de ellas son bastante habitables. Sin embargo, después de decir todo eso, si alguien fuera atacado a plena luz del día en horario, y no tuviera cierto dios del sol de la pasión apuntando hacia él, sería en un lugar como este. No es decrépito, exactamente, solo peligroso y sofocante para el desconocido. Casi como los primeros pisos del Dunigeon. Y nunca puedes subestimar la matmorra. Me alegro de tener una armadura antes de venir aquí. Tengo el vellocino envuelto debajo de mi camisa, para poder tener mi armadura a la vista, que he mellado y magullado en ciertos lugares. Además, compré una capucha barata para cubrirme la cara, y le dejé el dinero restante a Fels. Actualmente, no tengo nada de valor excepto el Estiac Mifian Fleese. Bueno, hay una cosa más, pero pronto la perderé. Esta capucha realmente no está haciendo mucho, ¿verdad? Pienso, mirando algunas de las miradas de soslayo que recibo. Principalmente obsesionado con mi cabello y mis ojos, ya que incluso en el colorido horario el cabello blanco y los ojos rojos es una rareza. Bueno, probablemente estén más interesados ya que soy una cara claramente desconocida. Fels, ¿está cerca? Susurro en el óculos escondido debajo de mi capucha. Baja rápidamente a la derecha en el siguiente callejón. Está cerca y corriendo. Acelero y doblo la esquina que mencionó Fels, saltando sobre una botella de whisky mientras corro por el callejón. ¿Ella corrió todo este camino? ¿Qué le hiciste a su Fels? Atraje a algunos miembros de la familia Soma cerca con vino. Soma ocasionalmente le regala a Ouranos un artículo genuino, y el olor tiende a permanecer en el vaso. Espera, ¿en serio? Soma-sama te da vino. Es una de las pocas cosas que Ouranos se permite disfrutar. Jaja nunca supe, de todos modos, ¿qué tan cerca ahora? Mucho. Deberías esconderte ahora. Sin dudarlo, busco debajo de mi camisa, saco el vellocino y lo invierto al lado oscuro, y en el momento en que lo hago, veo una figura familiar corriendo por la calle justo enfrente de mí. Una chica bestia pequeña y pelirroja que lleva una capa andrajosa que envuelve toda su figura. Pronto se detiene en el callejón justo enfrente de mí, y después de mirar a ambos lados para asegurarse de que no haya nadie cerca, se esconde detrás de una basura, acerca su cuerpo y comienza a murmurar por lo bajo. Me acerco, buscando fragmentos de vidrio mientras me aseguro de que mi armadura no suene en el camino. Y mientras me acerco, empiezo a escuchar susurros, atajos, de lo que está murmurando. Un canto, un canto tan familiar que suena menos como un hechizo y más como una canción de cuna, o una canción popular que escuché en mi infancia. Un conjunto de tonos y palabras que me trae, tu herida es, mi herida es, mensaje resonante de la luz de la luna, cenicienta, y durante medio segundo, antes de que vuelva a cambiar su apariencia, la veo. Cabello castaño, ojos marrones y, y así, su rostro desaparece y es reemplazado por una mirada humana desconocida. Se quita la capa y la ropa, ocultando la primera e invirtiendo la última antes de volver a equiparlos. En un instante, pasa de ser una chica bestia roja con una capa a una humana de cabello oscuro, delgada y desnutrida, vestida de negro. Desde mi izquierda, escucho que se acercan unos cuantos hombres. Apartándome de su camino, los reconozco como miembros de zona. Miran a su alrededor, inspeccionando el área por un corto segundo. Miran a la humana en el callejón, pero pronto no le prestan atención y comienzan a correr de nuevo. Siempre has sido rápido en tus pies. Pasa otro largo segundo antes de que suelte un ligero suspiro de alivio, y otro más antes de que se levante tentativamente. Vamos Lily. Notarlo. Y mientras mira a ambos lados, asegurándose de que casi se han ido, sus ojos parpadean en un diminuto destello desde el borde de la calle. Ella se acerca, se agacha y recoge la cosa brillante, escondiéndola rápidamente debajo de su ropa antes de irse corriendo. Ahí tienes, Lily. Y así, después de despedirla en silencio, me retiro a otro callejón y me quito el vellocino, una vez más envolviéndolo alrededor de mi cintura. Fels, ¿la estás siguiendo? Ella no es lo suficientemente rápida para que la pierda. Qué confiable. Gracias, Fels. Sin embargo, no parece dirigirse a la caja fuerte. Probablemente tomará un camino indirecto o esconderá la llave. De cualquier manera, vigílela. Definitivamente probará la llave. ¿Qué esquema tan complicado? Solo para darle dinero a una chica, la llave que recogió Lily abre una caja fuerte de alquiler en el punto seguro del distrito este, que contiene dinero más que suficiente para que ella deje la soma familia. Pudimos calcular la cantidad necesaria gracias a que Fels encontró la caja fuerte de Lily y la investigó de antemano. Como dije, no quiero rebelarme a ellos. Si Ogranos Sama no me lo hubiera pedido, probablemente tampoco habría hablado con Estia Sama. ¿Es necesario ser tan cauteloso? Definitivamente. Muy bien. De todos modos, vigilaré a la chica. Una vez más, gracias. Sin embargo, incluso si Lily tiene a Cenicienta, todavía existe la posibilidad de que su familia la intercepte a mitad de camino y la robe. Por lo tanto, Fels la vigilará. Hemos insertado una pequeña piedra mágica en la llave, lo que permitirá a Fels realizar un seguimiento de su posición con un mapa. Está bien, regresaré a la reunión. Fels, te veré más tarde. Entendido. Soy, Ganesha. Sí, ciertamente lo eres, Ganesha Sama. Había un amplio espectro de dioses en horario, que iban desde excéntricos a normales, ruidosos a silenciosos, populares a desconocidos, etc. Todo según los estándares mortales, por supuesto. ¿Y había un dios que estaba completamente alineado con un lado del espectro? ¿Normal? No. Era un hombre excéntrico que crearía edificios a partir de su imagen enmascarada. ¿Tranquilo? No. Era un hombre en auge con una voz que podía abarcar una ciudad entera. ¿Popular? Sí. Porque él era, yo soy Ganesha, dios del pueblo. La recepcionista del gremio simplemente mantuvo su sonrisa con los ojos cerrados frente a los estallidos excéntricos de la deidad enmascarada. Estamos aquí para discutir la logística de Monster Feria. Anunció a las mujeres de cabello azul además de la organesa con una voz completamente plana. La recepcionista asintió y los condujo a una sala de reuniones en la parte de atrás, manteniendo su sonrisa con los ojos cerrados todo el camino en respuesta a las declaraciones y poses ocasionales de Lord Ganesha, que se apagaron a medida que desaparecían de la vista del público. Era una vista común para los miembros de la familia Ganesha y su capitán Shakit Varuma, quienes a menudo acompañaban a su dios. La grandilocuente deidad tendía a apagarse cuando no había multitud porque, como él mismo dijo, Ganesha es un dios de la gente. En ese caso, sin multitud ni público a la vista, ¿quién era? Si Ganesha era una persona, una deidad para la gente, ¿quién era la deidad de la familia más grande de horario sin audiencia? Soy Ganesha. Pues, él era Ganesha. No Ganesha, sino Ganesha. Aquí tiene. Otra recepcionista llegará pronto, así que por favor póngase cómodo. Dijo la recepcionista, llevándolos a una sala de reuniones reservada en la parte de atrás. Los dos le dieron las gracias y entraron, asegurándose de cerrar la puerta con llave detrás de ellos. Y en lugar de esperar a la recepcionista, que sabían que no vendría, empezaron a hurgar en la estantería de la esquina, organizando y tirando de los libros en un orden específico hasta que, piedra, con el chirrido más leve, casi inaudible, una escalera secreta se abrió en una parte vacía de la pared. Sin perder el ritmo, la deidad y su capitán descendieron las escaleras de caracol, solo iluminadas en el fondo donde se filtraba la luz de las antorchas. Pronto, llegaron al fondo donde esperaba la deidad del grebio. ¿Querías conocernos, Urano? Comenzó Ganesha sin nada de su ampulosidad habitual, sino que adoptó un tono bajo y sereno. No era frecuente que Dios pidiera reunirse con él directamente, siendo la última vez cuando estaban finalizando la idea de Monster Feria. Detrás de Ganesha, Shakit hizo una profunda reverencia a la opresiva deidad antes de ponerse al lado de su Dios. Un poco más cerca de lo normal, porque incluso si ella era la capitana de nivel 5 de la familia Ganesha, había una cierta aura sobre Urano-sama que era difícil de ignorar. Y a medida que se acercaban, notaron rápidamente que no estaban solos. Porque una figura, envuelta en una capa de color blanco puro que obstruía parte de su rostro, estaba junto a Urano en su trono. Por lo general, habrían esperado que los felds de capucha oscura estuvieran aquí, por lo que ver a una persona con un color y un aura completamente diferentes los hizo detenerse por un segundo. ¿Y quién es este? Ganesha preguntó, confundido pero no en fase. Mientras tanto, Shakit lanzó una mirada curiosa desde atrás de él. Como de costumbre, no pudo descifrar nada del rostro del Dios antiguo, pero de la figura de capa blanca brilló algunos detalles. Aunque la capa obstruía, un poco de cabello blanco asomaba por la parte inferior, un color de cabello que no pudo conectar con nadie que conociera. En respuesta de Ganesha, la figura bajó del trono de Uranos, llegó al fondo e hizo una profunda reverencia, aún ocultando su rostro. Él es el capitán y el único miembro de mi familia. Anunció el Dios, para sorpresa de los que estaban debajo de él. ¿Tomaste un niño, Uranos? Preguntó un Ganesha incrédulo, mirando de un lado a otro entre el Dios y el hombre encapuchado. ¿Qué provocó esto? ¿Vas a romper la postura neutral del gremio? Cuando Ganesha preguntó, Shakit tragó. Sabía que el gremio, y Lorouranos en particular, mantenían una postura completamente neutral, actuando como una fuerza administrativa no a través del poder sino de la influencia. Su deidad patrona no tenía familia para adaptarse a esa postura neutral, haciendo intentos deliberados para evitar que la posición y el poder del gremio se volvieran opresivos o todopoderosos. Entonces, decir que los Uranos del gremio se enfrentaron a un miembro de la familia, fue algo impactante, por decirlo menos. No voy a cambiar la postura del gremio. Su posición como capitán de mi familia seguirá siendo un secreto, y me gustaría que ayudaras a disfrazarlo. Quiero dejar su familia como tuya en los registros del gremio y que lo reconozcas como miembro en espíritu, en caso de que un dios cuestione su filiación. El dios miró al hombre encapuchado que lo miraba fijamente. Al darse cuenta del gesto, se quitó la capucha, revelando a un joven de aspecto ingenuo con cabello blanco puro y ojos de color rojo intenso. Mi nombre es Bellecranel. Es un placer conocerlo, Ganesha-sama. El dios asintió con una mirada impresionada y extendió su mano, que Belle pronto aceptó con un fuerte apretón de manos. Encantado de conocerte, Belle. Dime, ¿cómo te las arreglaste para convencer a Uranos de que te aceptara? ¿Cómo empezaste? Preguntó con diversión, tratando de pensar en un niño que encajaría en Uranos y se quedó corto. Luego miró hacia la deidad misma. ¿Y Uranos, si planeas mantener su posición en secreto, cuál es tu objetivo? ¿Simplemente podrías haberme pedido que me enfrentara a él, así que por qué no lo hiciste? Responderé a ambos. Comenzó la deidad. Vino a mis aposentos, pidió unirse a mi familia, y lo juzgué digno. Eso es todo. Qué corto. Ganesha respondió, quien luego se tomó un momento para mirar a Belle. Para que Uranos te enfrente, así como así, debe ser bastante impresionante. El chico solo se rascó la nuca y evitó el cumplido. ¿Y sobre el monstruo Ophelia? Preguntó, insinuando más allá de sus palabras. ¿Él sabe sobre los Xenos, sí? ¿Y qué piensas de ellos? Preguntó con una seria ferocidad en sus ojos, desafiando al chico de cabello blanco a intentar una mentira. En respuesta, Belle pensó por un segundo y respondió. Deseo sinceramente un futuro en el que puedan caminar entre nosotros como iguales, bajo el mismo sol. Y la ferocidad de Ganesha se apagó, porque podía sentir la honestidad, y más aún la sinceridad, en las palabras del niño. Bien. Él dijo. ¿Tienes algo más que preguntar? No pediré demasiado, Uranos. Confío en tu juicio. Respondió el Dios. Sin embargo, tengo una cosa más que preguntarles a cada uno de ustedes. Primero. Señaló a Urano. Oh, Uranos, dices que él encaja en tu familia, pero ni siquiera has deseado uno. Si el hecho de que tomaste un niño salió a la luz, habrá preguntas de todos lados de horario, tratando de aclarar tu intención. Algunos podrían pensar estás tratando de extender la influencia y gobernar a horario con puño de hierro, algunos podrían creer que tienes la intención de renunciar como la deidad del gremio, etc. No importa que, habrá caos. ¿Por qué enfrentarlo, a pesar de eso? ¿Por qué tomar él sobre ti en lugar de deferirme a mí? ¿Qué razón especial tienes, creando una familia para un hombre? A todos los efectos, Ouranos había roto varias de sus reglas personales por un chico que no aparentaba más de catorce años. El Ouranos, que se sometió a este estilo de vida por el bien de todos. ¿Qué estaba tratando de hacer, Ouranos? La antigua deidad no esperó hacer una pausa y, en cambio, respondió de manera breve y directa, negando cualquier lugar a la duda. Autoridad y respeto. No para mí, sino para él. En cambio, fue Ganesa quien se detuvo al escuchar la respuesta de Ouranos, porque estaba lejos de cualquier cosa dentro de las expectativas. No tengo la intención de expandir mi influencia. En cambio, le estoy dando influencia, porque cuando el día que se revele como el único miembro y capitán de la familia perteneciente a los Ouranos, indudablemente atraerá respeto y ofrecerá autoridad. El silencio creció y se expandió por todos los rincones del gran salón, envolviéndolo todo en una nada asfixiante. Era como si cada botanada de aire fuera succionada, dejando un vacío incluso menor que nada. ¿Ouranosama lo acogió, solo para que pudiera ganar influencia? ¿Y planea revelar a su familia algún día? ¿Rompió su propio código no para sí mismo, sino para un mortal? Era imposible adivinar qué pensamientos flotaban detrás del comportamiento tranquilo de Deity enmascarado, pero era fácil decir lo que pensaban las mujeres de cabello azul a su lado, ya que tan tranquila como estaba, solo era mortal. En comparación con los dos dioses, era fácil de ver en su comportamiento normalmente frío. Choque. Un shock total y nada menos llenó su mente, al escuchar tales palabras de la Deidad. Por supuesto, mi objetivo final no ha cambiado. Aclaró. Simplemente decidí que este era el mejor enfoque. Mis objetivos se han mantenido tan constantes como siempre. Proteger. Urano asintió. Ganesa finalmente se alejó después de un largo silencio, girándose para encontrarse con el hombre por el que Ouranos haría tanto. Entonces aquí está mi segunda pregunta. Dijo, levantando la mano para señalar el puente entre los ojos del peliblanco. Uno simplemente no camina hacia Ouranos y pide unirse a su familia sin un objetivo. ¿Qué estás tratando de hacer, Belle Cranel? Y al igual que su Deidad, Belle no dudó ni se atrevió a dejar una pausa para la duda. Él respondió, claro y firme. Deseo proteger a mis seres queridos y cumplir mis promesas, señor Ganesa. Comenzó, dirigiendo su mirada directamente a los ojos del dios como si la máscara no existiera. Y para hacer eso, aunque pueda sonar infantil de mi parte, deseo ser como los héroes que verías en los cuentos de hadas y levantar mi espada contra los grandes adversarios de Genkai. Dio un paso adelante, atreviéndose a encontrarse cara a cara con una deidad. Ganesa Sama, yo, y sin duda, sin vacilación, sin rastro de engaño, declaró no, se atrevió a declarar frente al rostro del dios. Conquistaré la mazmorra y mataré al dragón negro de un ojo. Y Ganesa no podía sentir nada más que la verdad. Era cerca de la medianoche cuando Fels regresó a la cámara de Ouranos. Para su decepción, la prum, Lily, no fue de inmediato y abandonó la familia Soma. En cambio, después de confirmar el dinero en la caja fuerte, dejó su alojamiento y se mudó a una posada barata. Después, parecía estar reuniendo información sobre familias, probablemente contemplando sus opciones si se iba. Sin embargo, Fels también notó cómo pasaba una cantidad significativa de tiempo recopilando información sobre las rutas que salían de horario y las ciudades cercanas. Al final, la decisión más difícil para ella será si quedarse en horario o irse. Fels era muy consciente de la discriminación que enfrentaban los partidarios. Incluso si cambiara de familia, pocos aceptarían un partidario puro y aún menos le darían una oportunidad justa. Si su objetivo era sobrevivir en lugar de buscar la ambición en el calabozo, dejar a horario sin duda era una opción. Sin embargo, horario, y el calabozo, siguen siendo el centro del mundo. Irse una vez que ha sentido la decadencia de significado que trae horario, es más que una simple elección. Fels dejó de lado sus pensamientos por ahora y se acercó al dios que estaba solo en la cámara. Escuché que la conversación con Ganesa salió bien. Estuvo de acuerdo en brindar la asistencia requerida. Con compensación, por supuesto. Después de escuchar eso, Fels inmediatamente comenzó a hacer números en su cabeza. No hubo complicaciones con el monstruo Ophelia. Ha dejado los documentos en la habitación de siempre, si deseas mirar. Ya veo. ¿Y qué hay de bellacranel? ¿Dónde está ahora? La mazmorra. Entonces, él no está aquí para escuchar, adelante, habla, Fels. Estamos solos. Fels no estaba sorprendido de que Ouranos supiera sus intenciones. Incluso si era una masa no muerta de huesos y túnicas, sabía que no era suficiente para disfrazar sus intenciones bajo la sabiduría y el escrutinio ancestrales de Ouranos. Sin embargo, ¿por qué? Comenzó simplemente, y Ouranos esperó a que continuara. Incluso si dice la verdad, incluso si ha hecho todo lo que ha dicho, para, apoyarlo tan incondicionalmente, y con tanta inmediatez, parece, demasiado. Simplemente se siente demasiado rápido. Ouranos, entiendo que ves mucho más que yo, pero ¿qué te hace apoyarlo tan incondicionalmente? Sí, él tiene conocimiento del futuro, pero incluso así lo aceptaste tan fácilmente. ¿Justo lo que te dio tienes tanta seguridad en esta decisión? ¿Certeza hasta el punto de que, sin dudarlo, creaste una familia para él? Ouranos, ¿qué es lo que viste? Esta vez, un silencio se sintió en la cámara de Ouranos. Sin embargo, su silencio momentáneo no fue motivo de duda, simplemente se estaba tomando su tiempo. Cuando se trataba de otros dioses o niños mortales, Ouranos siempre respondía con prontitud y sin pausa para nunca, ni siquiera en lo más mínimo, aparecer en duda. Sin embargo, no tenía necesidad de tales formalidades o apariciones con Fels, el no muerto que ahora lo conocía mejor que la mayoría de los dioses. Y así, después de una pausa tranquila, la deidad habló. Ha pasado mucho tiempo desde que vio otras almas. Fels se quedó en silencio, dejando que su viejo amigo terminara. Por lo general, solo son hijos de Ganesa o del personal del grebio. A veces, los niños que otros dioses traen como guardaespaldas. ¿A dónde va con esto? Fels, por supuesto, sabía de esta luz del alma que ciertos dioses podían ver. Ouranos ni siquiera era el único que podía en horario. Más que un gran secreto, era un tema de nicho. Para dioses como Ouranos y Freya, la luz aumentó su percepción con respecto a los mortales, ayudándolos a brillar en la verdad del niño, eso es lo que él sabía. ¿Hay algo más en esta luz del alma que yo desconozca? En la lengua de Dios lo llamo Alifostis. No hay una palabra acordada entre los dioses, ya que es un espectáculo que solo se ve en Genkai, disponible solo para unos pocos de nosotros. ¿Pero los dioses no acomodan a las almas mortales una vez que mueren? ¿Cómo podría un alma no ser familiar para ellos? Las almas que vemos en Tenkai se limpian hasta la médula, en su forma más básica, para la reencarnación. Algo que llamamos Pirina, el centro del ser. Sin embargo, en Genkai veo el alma atada a los vicios y deseos mortales, reflejando no solo el núcleo de su ser, sino también de su vida. Levantó la cabeza y cerró los ojos, como si contemplara. A pesar de lo joven que es Freya para Genkai, todavía tiene talento para observar a los Alifostis. Sin embargo, creo que aún no ve tan profunda o claramente como yo. ¿Y qué viste, Urano? Ahora, su ceño se aflojó un poco, una vista rara del dios eternamente con rostro de piedra que hacía parecer que estaba recordando algo agradable. Sería desconsiderado de mi parte simplemente compartir la vista del alma de uno. No puedo dejar de darte una descripción, Fels, porque hacerlo sería entrar en una conversación que pertenece al dominio de los dioses. Para un mortal aprender, ver el alma de otro es un paso demasiado lejos. Tal vez en unos cuantos milenios más, podrías romper ese dominio con tu sabiduría y observar por ti mismo. No intentaría volver a invadir la divinidad, pero aparte de eso, la razón por la que apoyas tanto a Bellcranel es por este Alifostis. ¿Viste su ser y determinaste que era digno? Vi el núcleo de su ser, y en lo que la vida lo moldeó. Oura nos abrió los ojos, y Fels no pudo ubicar la mirada en los ojos de la deida. Una desconocida, vitalidad. Eso lo congeló en su lugar. No puedo ver a Horario, la ciudad que vivo y protejo, ni a los niños allí, por quienes hago esto. Por supuesto, no tengo reparos en eso, y nunca he dudado en volverme débil de voluntad. Sin embargo, tal vez es por eso que aprecio las pocas almas que veo, porque me recuerdan lo que hay arriba. Y cuando Bellcranel se quitó la capa, dejando su alma a la vista, recordé fuertemente. Recordé. Yo reflexionó sobre por qué rezo y no rezo, por qué rezo en lugar de qué merecen. Fels no podía hablar. No ahora, cuando el antiguo dios impartía algo más que sabiduría. Su emoción, o lo poco que se atrevió a mostrar, o tal vez incluso se atrevió a poseer. Fels, ¿me creerías si dijera que Genkai es más hermoso que Tenkai? Y en eso, Fels sintió que sus milenios de pensamiento se detenían y flotaban, como si la tormenta de conocimiento en su mente alcanzara un silencio tranquilo y silencioso. Una comprensión serena, pero definida y poderosa, por no mencionar hermosa y trágica, se estaba formando en su mente, una comprensión que bordeaba el reino de los dioses. Los dioses descendidos ciertamente parecen divertirse aquí. Ouranos asintió leve y discretamente. Fels, si tu sabiduría alguna vez se acerca verdaderamente al reino de las deidades, yendo incluso más allá de simplemente ver almas, aléjate. Apártate y vive como un mortal, sin importar cuán lejos estés de él. Nunca rompas esa última barrera. Y nunca entres en ese plano. Te lo prometo, me aseguraré de que tu alma vea la luz de tu deseo, ya sea gloria o amor. Así que te imploro, nunca entregues tu alma a la divinidad. Fue sólo cuando la deidad volvió a sentarse que Fels se dio cuenta de que se había arrodillado y que Ouranos se había levantado en algún momento durante su discurso. En cuanto a Bellcranel, ten paciencia. Te doy mi palabra, tal como le prometí a tu alma, que es digno de lo que le estamos dando. Fels hizo una pausa, luego se atrevió a soltar un suspiro. Si dices tanto, no hay nada con lo que pueda estar en desacuerdo. Rápidamente pensó en sus planes para el día siguiente y en el trabajo que había que hacer. Supongo, entonces, que le haré una visita en el calabozo. Déjame ver qué habilidades y hechizos del futuro, manejados por un hombre con la aprobación de Ouranos, pueden hacer. Muy bien. Todavía debería estar en el primer piso. Fels comenzó a alejarse hacia la sombra más cercana, buscando irse. Pero justo antes de irse, justo cuando la punta de su túnica se topó con la sombra, escuchó detrás de él, Fels, la luz de tu alma también me lo ha recordado a lo largo de los años. Y con esas palabras, se fue sintiéndose un poco avergonzado. Oh, Fels. No esperaba verte aquí. Sería un eufemismo decir que Fels estaba decepcionado. Después de todo, acaba de tener una larga conversación con Ouranos sobre la valía de este hombre de cabello blanco, y ahora lo encuentra peleando, ¿sólo has estado luchando contra goblins? Hasta el momento sí. Fels imaginó el estado en la espalda de Bellycranel llorando. Tres hechizos y cinco habilidades, y todo lo que has estado matando son goblins. Dices eso, pero mis estadísticas siguen siendo las de un nuevo nivel 1. Además, todavía no estoy acostumbrado a este cuerpo y este nivel de fuerza, así que me estoy tomando mi tiempo para adaptarme. Incluso si dices eso, bueno, supongo que no puedo culparte. Estás siendo sabio en lugar de imprudente, a diferencia de los principiantes testarudos que se encuentran con la muerte demasiado pronto. Si estás tan decepcionado, ¿puedo mostrarte un hechizo? ¿Puedes cantar? No. Lo he intentado, pero con la inconsistencia que siento con mi voz y mi garganta, no puedo hacer cantos largos correctamente. No es que tenga el maná para lanzar mis grandes hechizos a este nivel, de todos modos, pero, el Dungeon se derrumbó a cierta distancia, generando múltiples goblins. Hay un hechizo que tengo con un canto súper corto y bajo costo de maná. Las pequeñas criaturas verdes rápidamente comenzaron a cargar, escupiendo saliva y ruido sin sentido mientras balanceaban sus garrotes. El aventurero de pelo blanco levantó la mano hacia ellos. Aunque, no estoy seguro de si te impresionará solo esto, ya que tengo el maná mínimo en este momento, los goblins se acercaron. Pero te aseguro que este hechizo es diferente. Justo enfrente. Después de todo, es del futuro. La segunda era de Or. Cerca, muy cerca, entonces, mira con cuidado. Saltaron, enrollando sus garrotes hacia atrás y apuntando al cuerpo del aventurero con toda la fuerza provista por su diminuto cuerpo. Y cuando sus garrotes se balancearon hacia abajo, invadiendo su armadura, el poder mágico se dirigió a la mano del hombre. Al momento siguiente, comenzó y terminó de cantar al mismo tiempo, y cuando el maná comenzó a formarse en una astilla de fuego chispeante, los goblins pudieron sentirlo con sus escasos instintos. Estaban acabados. Flashbolt.